Sean bienvenidos al siguiente video. Vamos a trabajar de cómo convertir del sistema numérico decimal a octal y para ello necesitamos algunas condiciones. La primera es realizar divisiones. Para convertir del sistema decimal a octal vamos a tener que hacer una serie de divisiones. Importante, el elemento divisor es la base 8. Los residuos solo pueden ser los elementos del sistema numérico octal, es decir, el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Se deja de dividir hasta que el cociente sea menor a 8. Los residuos corresponden al equivalente en octal. También este último elemento, el cociente es la cifra más significativa que tendremos como resultado. Y entonces, para mencionar el orden, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Se ordena cada residuo. El primer residuo corresponde al elemento menos significativo y el último cociente es el elemento más significativo. Vamos al ejemplo. Tenemos la cifra 2640 en sistema numérico decimal. Y aquí, en la parte derecha de la pantalla, encontramos los elementos de la división. Recordando, el dividendo va a ser la cifra del sistema numérico decimal. El cociente también vamos a tener valores del sistema decimal. Y el divisor va a ser la base 8. Los residuos únicamente tienen que ser los elementos del sistema octal. Iniciamos. Para esta ocasión, hacemos la división. 2640 entre 8. Nos da como resultado en la calculadora 330. 330 por 8, 2640. Para esto, la diferencia es 0. Y colocamos ese residuo. Luego, hacemos la siguiente operación. 330 dividido 8, nos da en la calculadora 41.25. Es importante que cada una de las operaciones que obtengamos, vamos a tomar en cuenta únicamente el número entero. Quiere decir que el punto 25 es la parte del residuo y lo hacemos a un lado. Entonces, tomamos solo en esta ocasión los 41. Multiplicamos 41 por 8 y nos da un valor de 328. 330 menos 328 nos dan un residuo de 2 y colocamos ese valor acá. Seguimos con las operaciones. 41 entre 8 nos da 5.125. Tomamos únicamente el valor entero, 5. Y ahora multiplicamos 5 por 8, nos da 40. Y hacemos la resta. 41 menos 40, tenemos un residuo de 1. Ahora, veamos lo siguiente. Tenemos un cociente menor a 8, quiere decir que hasta acá llegan las operaciones de división. Ahora, lo que nos corresponde es únicamente ordenar. Recordando un poco, el último elemento del cociente es el valor más significativo. Y el primer residuo que obtuvimos en las operaciones es el valor menos significativo. Entonces, reordenando, vamos a ir colocando la primera cifra, el 5, luego el 1, el 2 y terminamos con el 0. Nos quedaría la siguiente respuesta. 5, 1, 2, 0 y ubicamos el subíndice 8 que corresponde al sistema octal. 1, 2, 0. 4, 1, 0. 1, 0, 1, 2, 0. 1, 2, 0. 1, 2, 0. 1, 2, 0.